Hola mi gente, buenos días a todos, ya aquí voy a hacer comidita cubana, mi hija va a hacer unas costillitas a su estilo que ustedes la van a ver y yo voy a hacer con gris, si yo no la grabo ahí a casi mi gente, no la están oyendo ahí porque no le gusta, miren este es un carrito que le compramos a los nietos, a los dos nietos, es muy grande, a ella no le gusta que la estén, dime tú, no quiere, entonces ahora vamos para acá que les voy a enseñar a su sodicho haciéndome, qué rico mi gente, la cosa esa, de la cocina, ahí tienen el su sodicho, saluda su sodicho, por favor, a mi gente, a quien va a hacer, a todos mis gente, a mis suscriptores, tus suscriptores, si, pues una feliz, y entonces miren mi gente, menos mal, es verdad que, que la gente pobre pasamos trabajo en la vida, pero no importa, ahí está, poniéndolo ya a mi marido, esto, ahora voy a poner aquí una gavetita al lado, y miren que aguacatón, me la trajo un amigo, así que, amasado, amasado, a ver cómo queda esto, mi gente, algo es algo, poco a poco, no es verdad, bueno mi gente, vamos a poner, en vez de, papi, esta, 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 esta cosa es que, mira, se traba ahí, ve, me está poniendo esa cosa ahí, miren ahí el recogedor, todavía no ha terminado, bueno mi gente, aquí, ya yo puse los frijoles, y lo voy a hacer, estilo Cuba, ok, no le voy a poner carne, como otras veces que le pongo carnitas, para que le dé un gusto especial, o patitas de puerco, chicharrones, no, le voy a poner laurel, un cebollino, y los frijoles, que si se me olvidó decirle, que hay que poner, yo por lo menos, lo puse toda la noche, antes de acostarme, lo puse en agua, y con un poquito de bicarbonato, así que ya comenzamos para enseñarles los ingredientes, idénticos al de Cuba, bueno mi gente, aquí tengo unas costillitas de cerdo, bien rica, y la vamos a hacer como me dijo mi hija, ¿no ves esta hija? A ver, con sal, a ver, un poco de sal así, y que mamá, el ajo, eso es como si fuéramos en Cuba, mi gente, ajo, y ácido, ok, ok, le voy a poner ahora, el ajo, vamos a exprimir, voy a exprimir el ajo este, se lo vamos a echar, y limón, y la salsa, y si quieren ponerle pimienta, se lo pueden poner, pero yo, para que, porque a ella no me coma picante, no se lo voy a poner, ok, así que, voy a exprimir el ajo, lo voy a revolver todo, y ya veremos ya para hacerla en la cazuela. Ok, ya esto ya lo eché, ácido, limón, sal, pero poquito limón, ok, le vamos a poner aquí un poquito de, así, de aceite de girasol, en este caso, no le voy a poner el aceite de oliva, voy a poner el aceite de girasol, y vamos a dorarlo primeramente, para después echarle solo un porrito de agua, y que se vaya cocinando poco a poco. Vamos a ir echando, para que se doren un poquito, deje acercarme a mi gente, lo que me regalaron, que agua tapón, que agua tapón, como yo digo. Aquí voy a hacer el con gris, que ya la tengo fregada, y aquí, que ya la fregué, perdón, y aquí, el sazón para nuestro con gris, cebolla, o chalota, que es lo que cojo yo, ajo, tres dientes de ajo cogí, ajícito, cuchillo, porque no trajo mi hija, pero ustedes pueden coger el pimentón, el pimiento verde, ok, un cebollino, un pimiento verde, le eché, de los pimientos medianos verdes, gomino, cilantro, y ya, como en Cuba, y un poquito de orégano nada más. Eso es lo que se pone en Cuba, le dice mi hija, que hay personas que a veces no encuentran, ni comiendo. Pero que normalmente es eso, y el laurel, como lo puse yo, en el, ay, ya, ya embarré ahí. En el, ¿cómo se llama? En los pijoles. Esta la voy a picar, papi, pícame esta costilla. Pícame esta costilla, por favor. Es también, que está muy grande, ahí, ahí, adelante, aquí atrás. En el cabeza. Otra forma de hacer, las costillitas, como dice mi hija, que a veces, hay que ahorrar tanto el aceite, y entonces, la hacen así, también le echen un torrito de agua, como ahora yo lo voy a hacer, esperamos a que se gaste, y que se vayan, marcando, y corriendo su color, fritícita, que la tengan como, friticas así, en la sartén, como tipo, aceite, ustedes van a ver, qué cosa más rica. Viejo, regálale los viejos, ahorita la niña. ¿Eh? ¿De dónde hay? Caballero. Papi, pícame esta, se puede picar esta así, porque no me cabe ahí. ¡No, no, no! Cógelo, cógelo, mami. Está tocando otra cosa, suéltame. Miren, mi gente. Dale, mami, cójaselo, mami. Ahí yo, ¡Cójaselo! ¡Cójaselo! ¡Dios descarado! ¡Dale el dinero a mi hija! ¡10 euros y que lo más es lo que te está pidiendo! ¿Pero no es para controlada ahora? Sí, ahorita por la tarde. ¡Hasta que cierre ese! Esta es la que no sirve. Esta es la que sirve. No, pero yo no sé el número ni nada, así que no te hagas. ¡Vas y compras! ¡Qué descarado! Si tienes dinero yo le eché. ¿Qué? ¡No! Fiera mija. Mira mi gente, no seas tan tacaño y dale 10 eurito a mi hija. Pero muchacha que esta le eché 50 pesos. ¿Para qué te le eches 50 pesos? ¡No! Dale 10 euros. Al guante y sin guante. Dale 10 eurito. No, Llané, coja ahí. Mira, lo tiene ahí abajo. Lo tiene ahí abajo, cógelo Llané. ¡Vamos! 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 ¡Madre fiera! ¡Madre fiera! ¡Madre fiera mi gente! ¡Madre fiera! ¡Vamos! 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 Voy a echarle un poco de aceite de oliva! . Y por otra parte, ustedes saben los que me siguen a mí, a mí no me gusta el grano, ni a mi esposo tampoco, ni a mi hija a mi no le gusta tampoco ver mucho grano dentro de, de, del de, para hacer el con gris y entonces yo lo que hago es afecte, lo machaco un poquito y solo le voy a poner un poquito de ese grano aquí pero muy poco para que se vea con los granitos pero normalmente no nos gusta así, ya el otro yo lo voy a colar, ya un poquito así, yo el otro lo voy a colar, si ustedes desean el congril ya con sus granos como es congril lleva sus granos pero como la verdad me cae muy pesado a mi esposo y a mí también como que no se digiere bien la cáscara del frijol pues yo lo que hago es eso, si ustedes lo vienen a hacer así como yo que tienen algún problemita en el estómago o que tienen el esto como se llama o sea si tienen esto lenta la digestión pues entonces les sugiero que lo hagan así para que le vaya mucho mejor, ok, ya nada más que les voy a dejar estos granitos y ahora lo voy a colar, ok, voy a poner nuestro sazón le voy a echar un poquito de sal así un poco de sal gruesa, yo casi siempre le echo la sal más o menos que yo crea que lleva y ya después lo que hago es que rectifico y los que le gustan así cocinar por medida verdad el congril pues entonces les diré que por una latica o una taza de arroz yo le pongo una y media o una tres cuartos de frijoles de caldo en este caso yo voy a utilizar el arroz precocido integral, ok, como se le llamaba en cuya está lavado ya y este arroz admite hasta dos, una de arroz por dos de agua, este arroz lo admite y queda riquísimo a mí no me gusta también que el arroz quede tan 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 desgranado el primer día porque al otro día él se desgrana mucho después al otro día y es como me gusta comérmelo con un huevito frito, ok que la ve hoy haga huevito frito, vamos a ver si mi esposo quiere también, vamos a ver pero es para que ustedes tengan más o menos una idea así que voy a esperar a que se me poche bien ya nuestro sazoncito y ya regresamos para poner nuestro frijol, nuestro caldito y los frijoles ahí adentro para hacer nuestro congril, ya a la vez que esté así vigente vamos a mover nuestros frijoles esto robiendo bien esto vamos a ver vamos a ponerlo ahí ok ¿ves? toda esa granería a nosotros no nos gusta mi gente pero si ustedes desean, la dejan le vamos a dar unos 5 minuticos que él hierva y vamos a ponerle ya nuestro arroz, ok hasta ahí claro ya regresamos ahorita para seguir en el proceso miren ya gastó toda su agua y ahora lo que vamos a hacer es que se vaya marcando bien rico todavía le queda a ver como se va marcando ahí lo pueden ver a ver lo pueden ver ahí a ver esperaba que se marque bien y voy a hacer unos patacones y voy a hacer unos patacones o unos cachinitos como digo yo pero más larguito parecido patacón vamos a dejar que se vaya dorando miren el congrín no se toca eso no se toca se deja así y le bajamos bien el fuego ok a la vez que empiece a hervir le bajamos bien el fuego y lo dejamos ahí hasta que seque y después que seque lo podemos dejar 5 minuticos más en el fuego y después apagamos y lo dejamos y por unos 10 minuticos unos 8 minuticos lo revolvemos y ya verán que rico queda así que aquí por otra parte ya voy a poner ya voy a encender aquí el fuego nuestros platanitos estos así más o menos son los cachinos nosotros de Cuba y estos si más no me equivoco son colombianos los patacón pisado que le llaman larguito ok y lo voy a hacer así larguito y me apetece así ay perdón y lo aplastamos con una tostonera de esta esta me la regaló mi suscriptora Marisa que te mando un besote gracias y espero que estés mejor cariño así que seguimos mi gente bueno voy a ir sacando esto voy a sacarlo más pequeño primero voy a poner esta aquí y aquí no están viendo como lo hago estoy haciendo más grande esperaba que se haga un poquito más que se dure un poquito más miren como ha quedado esas ven como ha quedado esas costillas mi gente que difícil y así bueno ella se hace bueno por lo menos mi hija la hace así porque como hay que ahorrar el aceite a veces ustedes saben que a veces no hay de nada pues ella le echa inclusive hasta muy poquito aceite porque ellas van a soltar la grasita ok miren ahí como ha quedado el congris ok miren que cosa más rica así que vamos a servir para almorzar miren miren Pero miren cómo ha quedado esto Voy a esperar a que mi marido y mi hijita Prueben ahí a ver cómo está la cosa No hace falta probar A ver, dame cada tapita esa para acá, papi ¿A dónde? A ver Cuidado Cuidado que se me parte Suéltala Que te vas a quemar Ay, qué rico Esta comidita Bueno, con decirle que me eché Tiene espónodo esto en esta en todas partes Y lo vas a convertir en una mariposa Te pones viejo Vamos a echar el congreso para venderle una espátula Hizo raspita Vamos a ver si es verdad que hizo raspita Sí, mira Hizo raspita Ay, está rico Y muy poquitos frijoles Mi gente, vieron cómo queda Porque a nosotros no nos gusta Los granos de frijol Así que vamos a ver que mi hija me diga Y a ver cómo Si le gusta Está rico La carnita La carnita, pruébala ya para saber hija Miren, miren, miren qué mono Esa candela se pone cantica Claro, si es de barro, coño Tenías que haberme comprado dos Dos ¿Qué rica quedó? ¿Quedó rica hija? Pues me alegro Esa cita ¿Eh? Que mira, a mí no te gusta la rafa Él ha enredado ahí No te gusta la rafa, pero Enredado con la raspita No es Pero cuando ya la se acaba ya Ya la está bien Ok Entonces, mi gente Comida en familia, mi hija Échame va Rico Me rica la cantidad A ver Una Una y media Ya Dos Ya Mi gente Hasta aquí entonces Nuestro almuesito de hoy Comida cubana Iba a ser una ensaladita de tomate Pero No Ok Así que Miren, eso es así por aquí Se coge Y suave Ok, mi gente Besos Muchas bendiciones Y Nos vemos Como siempre digo Si Dios quiere Permite Seguiremos En la próxima Receptura De En el siguiente vlog Ah, sí Eso sí Son como patacones Bien grandotes Patacones Y esto es lo que hacen en Cuba Chiquitico Pero esto es como patacones Así que comen Veo que especial Arriba Chao, mi gente Estamos trabajando aquí hoy Do Dale Besos Chao Chao, ya Che vengo hambre Yo Yo Chao Chau Yo Que Chau Gracias.